Bienvenidos, buenos días. En nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología, del doctor Juan Carlos Díaz, su presidente, de todo el grupo de electrofisiólogos del país, le damos una bienvenida a este nuevo simposio. Os vamos a hablar de Chagas. Y es una realmente apasionante enfermedad desde el punto de vista de comprensión, pero también del momento histórico que vivimos. Y hoy queremos mostrarles precisamente el panorama, a partir de la mano de expertos muy reconocidos no solamente en el país, sino en toda América Latina, que nos van a hablar desde la perspectiva clínica hasta la aproximación terapéutica, diagnóstica con imágenes, el abordaje quirúrgico cuando es necesario, la ablación o el espectro de todos los dispositivos. Chagas es una enfermedad muy frecuente en América Latina, no es una enfermedad que debamos olvidar, nos enfrentamos todos los días a ella. Y por eso el colegio consideró oportuno compartir con ustedes esta actividad. Los invitamos a que sigan las redes sociales del colegio, recuerden que estas charlas quedarán grabadas en YouTube. Y por supuesto, estén pendientes del curso de Electrofisiología para Enfermería, que próximamente será lanzada. Hoy queremos empezar esta actividad con el doctor Luis Eduardo Echeverría. El doctor Luis Eduardo es reconocido, un experto en falla cardíaca, un amigo conocido de muchas líneas. Y Luis Eduardo, por favor, bienvenidos, cuéntanos. Nos vas a hablar de generalidades en cardiopatía chagásica. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. No, bueno, gracias a ti, Julián, por la presentación primero y al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. Pues por, sobre todo, invitarme a hablar de un tema que es fascinante. Voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, que ha sido mi pasión en los últimos 15 años, diría yo. Jorge, ¿me confirma si la estás viendo? Sí, doctor, está perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre por qué es tan particular la enfermedad de chagas, por qué es diferente a todo lo demás, no es, no es parecido a nada que hayamos visto nunca en la vida. Y por qué es tan apasionante realmente, ¿no? La, la enfermedad, por qué funciona de forma diferente. Le voy a poder mostrar un poquito del, algo del roadmap de, de la, de la, de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre chagas. Y colocamos esta gráfica adrede. Me gusta mucho porque habla sobre el conjunto de la enfermedad y por qué es tan interesante, ¿no? Primero que todo es una enfermedad que es una enfermedad infecciosa producida por un protozoario, el tripanosoma cruzi, que te da en la infancia la mayoría de veces la transmisión vectorial es la más frecuente en humanos, la transmisión oral en la naturaleza, pero en humanos la transmisión vectorial y te da una fase aguda inicial y décadas después, 40, 50 años. Imagínate una enfermedad que te dio cuando eras niño y de pronto te sentiste pie en toda la vida y en 30, 40 años desarrolla una enfermedad casi mortal a nivel cardíaco, algunas veces, algunas veces a nivel gastrointestinal, aunque no lo vemos mucho en Colombia. Y misteriosamente, solamente el 30% desarrollan la, la fase definida o la enfermedad de órganos, ya sea corazón o, o, o gastrointestinal. No sabemos por qué o no sabemos a ciencia es cierta porque el 70% están protegidos y porque solamente el 30% lo desarrolla. Lo más interesante de todo es que la mayoría de pacientes ni siquiera recuerdan haber tenido una fase aguda. Y a pesar de eso, el 100% de las personas tienen afección del corazón en la fase aguda porque parte del ciclo del parásito es la duplicación como a más cigotes en el corazón. Definitivamente una enfermedad fascinante, esos son mis conflictos de intereses y en los próximos 23 minutos que me quedan, vamos a empezar a hablar por qué es tan diferente la forma como la enfermedad de Chagas afecta el corazón y qué cosas podemos hacer también diferente. Lo primero es que es la peor forma de cardiomiopatía existente. En este estudio del Dr. Freitas hace muchos años, casi antes de que tuviéramos manejo neuroendocrino o cuádruple terapia, estos son pacientes de enfermedad de Chagas comparado con el resto de sus pacientes. Y en su clínica, 60% de los pacientes de Chagas habían dejado de existir a los 24 meses. Sí, la mayoría de pacientes o el comportamiento es peor que otras enfermedades. Obviamente en esta época no teníamos manejo neuroendocrino. Esto es una publicación muy interesante que va a salir en una semana y está aceptada en Jack Hart Failure. Es el racional de Parachut, que es un estudio con manejo neuroendocrino, sacudito y va a saltar en Chagas. Pero esta gráfica fue parte del background de por qué hacer el estudio. Vienen las tres primeras barras. Es Chagas contra pacientes con isquémica, la azulita hipertrófica, la verde miocardiopatía. Y ese era el seguimiento en el tiempo de esas cortes. A 12 meses los pacientes con Chagas ya habían muerto casi el 30%. Estos 24 meses había casi muerto el 40-45%. A 36 meses el comportamiento a 40 meses y el comportamiento a 60 meses. Y fíjense cómo en 60 meses casi el 70% de los pacientes habían fallecido con cardiomiopatía chagásica. Pero mucha gente dice, no, bueno, pero este estudio es prospectivo, los pacientes con chagás tienen menos acceso a salud. Y es verdad, este año hicimos nuestro grupo de investigación, hizo este meta-análisis que publicamos en la revista española de cardiología sobre mortalidad de varios estudios técnicos, la mayoría prospectivos, 17.000 pacientes comparados contra otras etiologías y la mortalidad por enfermedades por cardiopatía chagásica siempre era superior. Duplicaba el de otras cardiopatías, incluyendo isquémica, hipertensiva y otras etiologías. Así que ajustado por confundidores también funciona. Pero bueno, hay que ajustar y los meta-análisis no son tan precisos. Así que este estudio lo publicamos años, hace algunos años y tiene que ver con dos ensayos clínicos grandes en cardiología, en insuficiencia cardíaca. Uno es el Paradigm y otro es el Ammosphere. El Paradigm es con Sacubitril-Balsartan y Ammosphere con el malogrado Alice Quiren, que no funcionó. Pero lo interesante es que nos dejaron datos sobre pacientes que obligatoriamente tenían que tener cuádruple terapia neuroendocrina o triple, en esa época triple terapia o doble, ¿no? Cuando entraban al estudio, ¿no? Y lo interesante es que cuando comparamos y había en Colombia hubo aproximadamente 70 pacientes con enfermedades chagásica que se incluyeron al estudio. Yo participé en ambos, tanto en Parada como en Afir tenía aproximadamente 20, 30 pacientes entre los dos estudios. Y cuando lo comparamos con isquémicos o no isquémicos, los pacientes de chagás eran mucho más jóvenes, casi siete años menos. Además tenían menos comorbilidades, menos hipertensión, menos enfermedad coronaria, pero mucho menos y menos diabetes mellitus que los otros grupos. Pero lo interesante es que a pesar de eso tenían más hospitalizaciones y mortalidad y en general se morían más del corazón a pesar de ser más jóvenes y tener menos comorbilidad. La pregunta interesante es ¿por qué matan más? ¿Qué parte de la cardiopatía lo hace tan diferencial con respecto a otras, ¿no? Y bueno, está en proceso de evaluación este artículo que vamos a publicar, pero más o menos lo que queríamos mostrar acá es una revisión de la mortalidad por enfermedad de chagás y lo que yo llamo las tres cabezas del monstruo, que son muy diferentes, ¿sí? Una de esas es peor que chagás, independiente de cualquier, es peor en chagás que en cualquier etiología. Otra de ellas ocurre aún con el corazón aparentemente normal y la final es bien interesante porque la mayoría de nosotros no está consciente que es parte del espectro de la enfermedad de chagás y que produce mucha mortalidad, pero no estamos conscientes de ello. Así que voy a hablar de cada una hablando de la enfermedad en particular. Así que olvídense de lo que saben de falla cardíaca o de cardiopatía. Chagás es otra cosa completamente diferente, un diferente, un animal, una bestia completamente diferente. Y bueno, básicamente mucho de lo que sabemos en cardiopatía. Lo plasmamos en ese documento de la Sociedad Americana de Cardiología y de American Heart, que se hizo en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y uno de los planteamientos más interesantes sobre la enfermedad de chagás lo hicimos en este cuadro. Nos tomó casi un día hacerlo, pero me parece que resume muy bien cuáles son las particularidades y lo que hace la cardiomiopatía chagásica diferente a otras cardiomiopatías. Y una es las alteraciones, más que de la contractilidad, las alteraciones específicas miocárdicas. Y eso lo colocamos, la diferencia es que la enfermedad de chagás es una enfermedad donde la fibrosis posterior, infralateral y apical son predominantes, son clásicas, así casi que son una condición. Es una enfermedad de fibrosis focal con un componente inflamatorio persistente en el tiempo, probablemente de bajo grado y además con un parásito que probablemente todavía subyace en la sangre, probablemente escondido en el tejido graso. La fibrosis focal es el sello clásico. Y fíjense una cosa interesante, esto no lo entiende bien hasta que uno ve un corazón de un paciente de chagás, corazón que trasplanta, por ejemplo. Es un estudio que presentamos hace unos dos o tres años de corazones explantados de pacientes chagásicos comparados contra otras etiologías. Fíjense, esa es una arritma basal, inferolateral. La zona de fibrosis y destrucción casi total de ese tejido, adelgazamiento, ahí se forman las arritmias y en la patología ves las zonas fibróticas muy consolidadas y mucho más extensas, inclusive que una enfermedad isquémica o otro tipo de enfermedades cardíacas. Lo que encontramos en correlación fue una más frecuente fibrosis intersticial que otras etiologías y además una pérdida, una no relación, y esto es bien interesante, entre la parasitemia medida por PCR y el daño miocárdico. Muchos pacientes tenían poca o nula parasitemia y el daño miocárdico era mayor, así que eso suele ser interesante. También pusimos las etapas de la miocardiopatía que están descritas desde hace bastante tiempo, desde la forma a que algunos no están de acuerdo con el nombre de forma indeterminada, algunos prefieren llamarlo con corazón estructuralmente sin alteraciones o sin evidencia de alteración estructural más que indeterminada. El B1 que es alteraciones normalmente electrocardiográficas, B2, alteraciones en la cinesia de algunos de los segmentos ventriculares, C, pacientes ya sintomáticos y D, pacientes refractarios. Más o menos así se mueven las etapas. Así es como la vería uno realmente y la diferencia entre el estadio A y el B es bien interesante porque a pesar que en el B hay probablemente fibrosis o con plena seguridad, la función sistólica normalmente, sobre todo en el B1, no se encuentra alterada, así que podría o la mayoría de veces pasa como un corazón normal en los exámenes normales que hacemos, no en la resonancia. Voy a hablar un poquito qué es. Bueno, ¿por qué es peor Chagas que cualquier etología? Bueno, es peor en Chagas que otra etología. Esta es la primera causa de muerte, la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? Bueno, porque hay algunas alteraciones muy diferenciales. Primero, los aneurismas, el que vemos que es paradigmático, que es el aneurisma apical. Hay varios clases, desde el que casi no se ve, que es el microaneurismo del dedo de guante. Es bien interesante en este estudio del doctor Medina, que en la cardio, en el cardio infantil, él mostró que estos básicamente no eran detectables por eco. 100% se pasaron, pero los detectó la resonancia. Es un pequeño microaneurismo que es difícil de visualizar si uno no está buscándolo de forma consciente. En macroaneurismas que no solamente comprometen el segmento 17, sino los segmentos apicales. Y finalmente los aneurismas gigantes, que estos sí no se pueden pasar, que comprometen no solamente los segmentos apicales y el segmento 17, la punta del corazón, sino también los segmentos medios del ventrículo. Y estos son francamente embolígenos, aunque los aneurismas pequeños o los microaneurismas también causan embolías y no se ven, ¿no? Otros aneurismas menos, menos, por lo menos menos conocidos. Ya realmente en nuestro laboratorio de cocorrografía, desde mi punto de vista y en nuestros estudios clínicos, es el que más vemos, es el inferolateral, el basal inferolateral. Ahí ven esa lesión como el sacavocado, que también estira el músculo papilar posterolateral y el pelo posterior. Y esto se acompaña de insuficiencia mitral. Es muy diferencial, mucho más parecida a los pacientes que tienen infarto de la coronaria derecha, infartos inferiores y hay retracción, una retracción asimétrica de los velos, especialmente el velo posterior. Y estos pacientes suelen tener insuficiencias mitrales muy tempranas e inclusive cuando todavía no es visible la alteración fibrótica basal a la simple vista en un eco, estos pacientes pueden tener insuficiencia moderada, severa y no saber la causa. Y esto, obviamente, cuando ves la fibrosis en el realce tardío, haces el diagnóstico. Entonces, la insuficiencia es diferencial, más parecida a la isquémica que a cualquier otra. Obviamente, la retracción es asimétrica y sobre todo el velo posterior. Y bueno, finalmente, una de las alteraciones más interesantes son las alteraciones del ritmo. Y esto lleva a nuestra segunda cabeza del monstruo y es la muerte súbita. Y esto puede ocurrir aún con el corazón aparentemente normal. Y ahorita les voy a mostrar algo sobre eso. Bueno, cuando hablamos de arritmias en la enfermedad de Chagas y sé que vamos a tener una extensa sesión sobre eso, estamos, obviamente, es una invitación del Colegio de Electrofisiología, pero así a grandes rasgos, cuando comparan cardiopatía chagásica con cualquier otra cardiopatía, Chagas tiene más arritmias, punto. Más arritmias ventriculares, más arritmias supraventriculares, más taquicardia ventricular, más clúster de taquicardia ventricular y además también hace bradiarritmias, bloqueo aurículo ventricular en cualquier grado. Así que los comparan en cualquier, en cualquier escenario, Chagas tiene más bradiarritmias o taquiaritmias. Y esto es bien interesante, este estudio de Bestetti hace algunos años nos muestra cómo cuando colocas un cardiofibrilador, la posibilidad de descarga, la primera descarga en el primer mes es alta en chagásico, se baja en isquémicos, que teóricamente es el modelo paradigmático de cardiopatía ritmogénica. Y sobre todo, y esto es muy interesante, la probabilidad de taquicardia ventricular no sostenida es mucho más alta y la probabilidad de arritmias o de clúster o de tormentas arritmicas es altísima. Nosotros cada año tenemos entre dos o tres pacientes con chagas que tenemos que colocar en ECMO y en algunos casos trasplantar. Eso ya lo había descrito en su core legendario, el doctor Razzi, en donde básicamente la taquicardia ventricular no sostenida era uno de los criterios más importantes para definir que el paciente no iba a estar vivo en corto plazo, casi que era el que más sumaba con la clase funcional 4 al mismo tiempo. Y fíjense cómo la taquicardia ventricular no sostenida en el Holter tiene un peso casi que superior a la difunción ventricular aislada. Y eso puede, lo que les digo, puede pasar a unos pacientes que no tienen tanta difunción ventricular, aunque ya se vea el aneurisma basal inferolateral, que es donde realmente están las arritmias. Ahora, un paciente con difunción ventricular, con taquicardia ventricular no sostenida, tiene una sobrevida muy baja a 10 años en el score de Razzi, ¿no? Y esto es bien interesante. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio que se llama en Pachagas y es utilizando un ISLT2 para ver remodelación del ventrículo izquierdo en isquémico versus pacientes chagásicos. Creemos que dado todo el espectro, podría ser diferencial cómo funcionan este tipo de medicaciones. Y fíjense una cosa interesante, en nuestros primeros 70, 80 pacientes, comparamos los Holter, hacemos Holter a todos, porque también queremos ver si hay algún tipo de modificación arrítmica. Y en el basal, comparado los chagásicos contra los isquémicos, la carga arrítmica era muy superior, miren, casi en promedio 3.954, este asístole versus 423 en promedio en isquémicos. Pero miren lo impresionante a la derecha, la probabilidad de taquicardia ventricular no sostenida, encontramos en 65 pacientes versus solamente uno en cardiopatía isquémica. Así que eso es vicente de la capacidad de producir arrimia que tiene el paciente que tiene cardiopatía chagásica. Es un trabajo muy interesante. El doctor Durán-Fray, que tiene gráficas muy bonitas, que es una correlación entre la resonancia, las características de fibrosis en el ventrículo izquierdo y el estudio electrofisiológico. Y obviamente el aneurisma basal inferolateral fue el que más se asoció al desencadenar arrimias en los estudios electrofisiológicos. Y esta fibrosis, que es transmural, en el 44% de los casos es un predictor de acuerdo a la extensión y al número de segmentos que estén comprometidos de muerte súbita. Y esto puede ocurrir, ojo, aún sin que visiblemente uno tenga alteraciones en la contractilidad. Y eso es bien interesante también. Venir a este estudio del doctor Volpe, en donde la comparación o el realce tardío positivo con respecto a los que no tenían realce tardío independiente de la fracción de inyección, se asoció a la presencia de arrimias ventriculares y de muerte súbita. Así que claramente el punto acá que casi que nos ayuda a definir si el paciente va a tener o no es la fibrosis endomiocárdica y nuestra herramienta más interesante, no la única, pero probablemente la más sensible es la resonancia magnética nuclear. Este es otro estudio interesante que publicamos hace poco en Meta Análisis, en JAD Cardiovascular Imaging, nuestro grupo, y encontró que la relación con fibrosis endomiocárdica en más de 30 estudios de resonancia que se habían hecho la mayoría en Brasil y algunos en Argentina, es con la fibrosis basal inferolateral. Entonces la fibrosis se encuentra presente en muchos pacientes, lo que les digo a algunos que todavía no tienen un compromiso, una disminución de la función sistórica suficiente y que están fuera de los criterios de la colocación de cardiodexculadores de la sociedad europea o la sociedad americana. Y un parámetro bien interesante que utilizamos como un subrogado de fibrosis, es esto que se llama la dispersión mecánica, es utilizando la torsión del ventrículo en medida por strain, por speckle tracking, y que caigan esa torsión o esa máxima deflexión de cada segmento, si caen en el centro todas, si cayeran todas en el centro, como ven acá, acá no caen en el centro, están dispersas, sería cero, eso se saca por desviaciones estándar, y si se aleja de ahí, entre más se prolongue el punto de corte, 70, probablemente 55 en algunos estudios, se asocia con fibrosis endomeocárrica y con procedencia de taquicardia ventricular no sostenida. Este es un estudio nuestro mismo que les mostré con una corta anterior de más pacientes, en donde buscamos el holter de pacientes que no tenían taquicardia ventricular no sostenida con la enfermedad de Chagas, y la dispersión mecánica era en promedio 65 milisegundos, mientras que los que tenían taquicardia ventricular no sostenida tenían una dispersión de 89, esto, como les dijo, muy correlacionado con la posibilidad de hacer taquicardia ventricular no sostenida y con la presencia de fibrosis endomeocárrica. ¿Puede ocurrir aún en personas con corazón aparentemente normal? Esto es interesante porque esto lo describió hace mucho tiempo el doctor Carlos Chagas de pacientes que morían súbitamente, y ustedes lo van a ver si hay muchos pacientes con Chagas, preguntan y pacientes jóvenes, hermanos, primos, que fallecen antes de los 40 o 50 años y que sentían perfectamente bien, y tienen eso, tienen Chagas, pero no sabemos si los que murieron sí, pero es muy frecuente la correlación. Fíjense que lo que separa el estadio A del estadio B1 es un electroanormal, y el electroanormal clásico de Chagas es este bloqueo completo de rama derecha con hemifascicular anterosuperior izquierdo, y podría, en nuestros estudios de estadio A y estadio B, son básicamente casi iguales, y un ecocardiografista sin strain y sin otras herramientas, básicamente no puede distinguir entre los dos estadios, excepto que tienes un electro que sabe que es anormal, y eso probablemente te habla de fibrosis. En este estudio que les comenté, el de Jack Cardiovascular Imagine, comparamos pacientes con cardiopatía chagásica y la extensión de la fibrosis, o la prevalencia de fibrosis versus los, entre comillas, indeterminados, y hasta un 25% de los pacientes indeterminados con el electro normal, tenían fibrosis endomiocárdica en zonas típicas de enfermedad de Chagas. Así que es lo que les digo, muchos pacientes, yo he visto muchos pacientes sobrevivientes a muerte súbita, que llegan a nuestro centro, que tienen corazones casi que estructuralmente normales, excepto que uno alcanza a distinguir el aneurisma basal o el adelgazamiento basal, o el trastorno cinético basal inferolateral con 60% de protección de erección, y esos son los que sobreviven. Piensen la cantidad de gente que no llega a nuestro centro, para mí esta es en parte como la muerte silenciosa, la mayoría no llegan, y casi todas las arritmias, y van a hablar más de eso después, están localizadas acá en el segmento basal de la pared inferolateral, y no ceden tan fácilmente, normalmente necesitan un approach, o una aproximación doble, endo y epicárdica, pero bueno, yo no hablo de eso, y sé que vamos a hablar después, así que esto yo lo llamo la zona de las tormentas. Finalmente, la última alteración es la tromboembolía, ¿sí? Y casi ningún cardiólogo, y les diría ningún neurólogo, o muy pocos saben, que hay una asociación de riesgo entre embolía cerebral y sistémica y Chagas, que no tiene que ver solamente con la asociación que hay en falla cardíaca, es una asociación diferente, y ocurre también en personas que inclusive podrían no tener cardiopatía estructural, pero bueno, este es el, Aras es uno de los que más ha trabajado en Brasil, 5.544 tosias de pacientes con Chagas, en promedio la edad de muerte, 45 años, 17% tenían secuelas de accidente cerebrovascular, y 52% de las muertes fueron secundarias a un accidente cerebrovascular, y muchos de estos pacientes muy jóvenes, así que esto es bien interesante, y este es otro artículo de un neurólogo, Carol Artar de Brasilia, pacientes con accidente cerebrovascular por causa isquémica versus causa de infarto, cuando era por el accidente cerebrovascular, se asociaba más con mujeres, él comparó accidente cerebrovascular versus infarto, el ACV descubría más en mujeres, más en pacientes con infiliación atrial, más en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, y más en chagásicos, pero lo interesante de este estudio es que esto fue positivo, la serología fue un predictor positiva para Chagas, fue un predictor superior a tener un stroke previo, tener infiliación atrial, y 30% de las personas tenían el corazón estructuralmente sano, no tenían nada, no tenían infiliación atrial, no tenían aneurisma, no tenían fibrilación auricular. Obviamente el aneurisma es la causa más importante y la formación del trombo apical, pero la fibrilación atrial es mucho más frecuente en pacientes chagásicos que en no chagásicos con cardiopatía, así que a la zona apical, así como esta es la zona de las tormentas, le llamamos la zona de la niebla, donde la éstasis sanguíneo y el bajo flujo hace que se formen más trombos. Pero algo muy interesante y fascinante, yo no tenía la menor idea hasta hace algunos años, es que la cardiopatía chagásica pueda tener o contener alteraciones de la coagulación intrínseca en pacientes indeterminados que no tienen cardiopatía, ni infiliación auricular, ni aneurisma pical, alteraciones de los fragmentos de protondina, del PAI-1 que se encuentran alterados, ver sus pacientes normales, y esta revisión sistemática la publicamos hace unos 3 o 4 años sobre cómo había una asociación con más eventos cerebrovasculares en este tipo de pacientes con enfermedad de chagás, independiente de que tuvieran cardiopatía o no, y creemos que un proceso de inflamación de bajo grado coalesce debajo de ellos. Esa es la escala de la doctora Sousa, que trabaja en el Fiocruz, ella mostró que pacientes que tenían aneurismas apicales, más de 48 años, disfunción sistólica y alteraciones de la repolarización, tenían un riesgo mayor y su score, si tenías 3 de estas 4 características, por ejemplo un paciente con chagas de 54 años, tenías 4 puntos, y el riesgo era casi 3 veces más, o 3 o 4% de hacer en un año un evento cerebrovascular, y sin embargo, que es lo mismo que tener un chato de 3 o 4, sin embargo, estos tienen indicación de anticoagulación, y esto no, esto fue plasmado en la guía, en el segundo consenso brasilero de chagas, que le puso tener un score de 4 o 5 puntos para anticoagulación, era la recomendación 2 a nivel de evidencia B. Y bueno, ya finalmente, esto, creemos que hay que desafiar el término estroplitogénico en chagásicos, independiente de que no tengan aneurisma, y que creemos, esto está en el proceso de revisión a este momento, esta editorial que vamos a hacer, sobre cómo creemos que no se debe a un paciente con enfermedad de chagas, clasificar como criptogénico, porque no tenga tromofilación auricular, y se debe pedir a todo paciente con ACV en zonas endémicas, probablemente una serología de chagas. Y bueno, esto finalmente, nuestra gráfica, esto va a salir, está en proceso de revisión en estos momentos, en el European Journal of Heart Failure, pero va muy avanzado, probablemente no lo acepten, y es, estas son las tres cabezas del monstruo, stroke, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, y cómo se pueden hacer estrategias diferenciales, porque lo que estamos aplicando en las guías no aplica a chagas. Los pacientes chagasicos tienen muerte súbita con buena función sistólica, hacer accidentes cerevasculares con buena función sistólica, y probablemente encontrar esos puntos en donde podemos cambiar la historia natural de una enfermedad brutalmente mortal, sea muy importante. Así que, en ese mismo artículo colocamos cuáles serían los enfoques diferenciales para las tres, las tres cabezas del monstruo, y entre esas, hoy, que nos ocupa muerte súbita, probablemente tener más dispositivos, de los cuales hay pocos disponibles en países como Bolivia, por ejemplo, no se colocan, o se colocan muy pocos, y estos pacientes mueren de muerte súbita, y además, probablemente, nuestros puntos de corte, para colocarlos, son inferiores. Les agradezco mucho por la invitación, y bueno, creo que hay una sesión de preguntas, y nos veremos nuevamente en la sesión de preguntas. Gracias. Luis Eduardo, gracias, genial, increíble toda la investigación que has hecho, y todo lo que podemos aprender de esta enfermedad, es maravilloso. Varias preguntas por ahí, en el chat de preguntas y respuestas, que tocan lo que tú estás mencionando, si quieres entrar a contestar algunas muy interesantes, por ejemplo, ¿cuándo anticoagular, en Chagas, si no hay fibrilación? Creo que nos puedes dar algunos trucos de eso. Gracias, Luis Eduardo, muy amable, genial participación. Gracias. Gracias. Gracias.